¿Qué es la Diputación de Valencia? Cayó la calle, la estructura cedió y hubo que hacer una obra de emergencia y es cierto que ahí estuvo la Diputación con ese plan de inversiones. La Diputación de Valencia estuvo ahí a través del plan de inversiones y como siempre nos dejó de lado al municipio, a Guñol y a su alcaldesa. Eso lo que supone es que la Diputación está cerca de los municipios, invierte en sus municipios y queremos seguir con este nuevo plan de inversiones. Es verdad que falta una parte que sería el rematar ese proyecto de una manera interesante para la vecindad y esa es nuestra fase que queda, pero es cierto que como obra de emergencia, pues clausurada.